Música Iniciamos nuestra comunidad, un espacio donde TV San Jorge visita los diferentes sectores del municipio para conocer las inquietudes, las falencias, también las fortalezas de cada uno de estos sectores. Pues Yolanda Páez es el lideresa del sector de colonia de la provincia, al norte de nuestra ciudad. Yolanda, bienvenida a nuestra comunidad y hablemos precisamente del sector, los años que tiene, las fortalezas que ustedes tienen acá, pero también las falencias, lo que se necesita en el sector. Es una comunidad bastante, era muy unida, muy unida desde que empezamos en este sector, cuando fundamos el barrio, muy unida, nos ayudamos unos con otros, abrimos las carreteras a pico y pala, porque así nos tocó, hacíamos, ustedes fueron testigos de ello, a raíz de esto, éramos muy unidos. De poco a poco, cuando hubo el problema de lo de la perimetral, pues entonces, que iban a pasar la perimetral por acá, muchas de las personas que habían invadido el lotecito, o que se les dio el lote en ese entonces, vendieron, vendieron a 200, 300 mil pesos el lote, por la estadía estar ahí en el lote, o por la esplanada algunos, porque creyeron que iba a pasar la perimetral aquí y nos iban a sacar, entonces yo les decía, no se vayan, que después les va a pesar, y no, bueno, no hicieron caso a la mayoría, entonces le vendieron a otras personas que llegaron acá, personas pues, que solamente, y me da lástima decirlo de verdad, que piensan es en ellos, piensan es en el bienestar de los humanos, piensan en el bienestar de las personas. Bueno, ahora pues, estamos sin Junta de Acción Comunal, porque pues no se ha podido realizar la Junta de Acción Comunal, porque eso tiene un proceso con la alcaldía, donde viene, o de la oficina de desarrollo, viene una persona a explicarnos, ¿no?, cómo debe ser la Junta, no es decir, yo me voy a ser presidenta de acá, y esto no, tiene que ser con toda la comunidad, y eso es muy bueno, para así unir la comunidad, para tener en cuenta todos los sectores, ustedes saben que esto es grande, son tres etapas, y la verdad pues, esto hay que, aquí hay mucha gente que puede, mucha gente que sabe, aquí hay gente que puede sacar adelante el barrio, Gabriel, hay gente, para uno sacar adelante el barrio, no necesita tener, digamos, tanto estudio, como hay uno que quiere que lo estudie, al menos tener conocimiento, hay muchas personas aquí que han sido presidentes de, de juntas de por ahí de otros sectores, para el lado del Catatumbo, y ya tienen conocimiento de esto, lo que pasa, pues a veces no quieren, porque al de ver cómo es la gente, ¿no?, pues en eso sí estamos jugando un poquito, falta un poquitico de, y como no estamos, estamos huérfanos de institucionalidad, pues entonces esto se nos ha salido de las manos, a qué hacen y deshacen, y esto es bastante preocupante. En cuanto a las familias que viven en el sector de Colonia, la provincia, de esta parte de la ciudad, ¿de dónde proceden la mayoría de familias? Bueno, la mayoría vienen del lado del Catatumbo, cuando salieron desplazadas, otras vienen de Santa Marta, otras del sur del Bolívar, inclusive tengo también, hay gente aquí de Cúcuta, de varios sectores, de varias regiones, han llegado acá, pues les gusta el clima, y dice Ocaña, la tierra que amaña, ¿no?, y la gente, pues, de muchos sectores, de muchas partes de Colombia están acá. ¿Las viviendas, cómo se encuentran? ¿En qué estado vemos algunas viviendas buenas, otras regulares? Pues sí, hay unas viviendas buenas, porque pues las personas que les han tocado venirse al Catatumbo, pues, algunas han podido vender lo que han tenido allá, barato, regalado, como dice, y han podido construir sus casas, ¿no? Otras, pues el trabajo, pronto algunos ahorritos que han tenido, pero las otras, sí hay muchas casas deterioradas, muchas casas que, que esto se hizo, esto fue a raíz de, de también agradecerle a la ladrillera Ocaña, ¿no?, que regaló mucho ladrillo aquí a la comunidad, para construir sus piecitas, su casita, o dos piezas, y esto del agua también nos está deteriorando mucho, porque pues aquí, no tenemos alcantarillado, Gabriel, aquí ya tenemos todos los servicios, menos el alcantarillado, que es lo más importante, entonces eso nos está perjudicando, porque las aguas caen de un sector a otro, no hay una alcantarilla que las, que, que recoja esas aguas ni nada, y entonces, pues imagínense, todo por las calles, por las casas, inclusive encima de las casas, los chorros, y eso perjudica mucho, y ha perjudicado a muchas personas, muchas familias de acá. Vemos servicios públicos como el gas, por ejemplo, la iluminación, ¿cómo se encuentra? ¿Hay alguna falencia en estos servicios, o están bien por esa parte? Bueno, lo único que nos falta aquí, es que hay unas bombillas, y hemos ido a hablar, de que no sirven, estamos pagando al umbrado público, y esa farola, y las que están arriba, están quemadas, o no se nos sirven, hemos ido allá, y no han venido aquí, y ahorita con lo de la pandemia, menos, ¿no? No han venido a colocar esos bombillas, que necesitan, y en la parte de abajo, también se necesitan, también otra farola, puesto que eso es muy oscuro, y usted sabe que aquí hay muchos, de otras partes vienen consumidores, y entonces, como ven eso oscuro, pues entonces se presta el sitio para eso, y eso también nos está perjudicando, por la inseguridad, también acá con la comunidad, desafortunadamente, un barrio donde hay gente humilde, que usted sabe, y usted conoce, Gabriel, que aquí hay mucha gente humilde, mucha gente pobre, y todo, y la verdad, pues por unos pagamos, otros todos, ¿no? Bueno, Yolanda, en cuanto a los niños, ¿en qué colegio estudian, los jóvenes? Este, unos estudian en el colegio Lasalle, los que están en bachiller, otros estudian en Bermejal, otros en Benadillo, otros en Río de Oro, y otros en Aguas Claras, les toca así, porque pues a veces, por los cupos que no han tenido acá, entonces los, o a veces también lo hacen por el alimento que dan en unos, el almuercito, ¿no? Que dan allá, entonces ellos también los anotan por eso, porque les dan todas esas garantías, el carro trae el transporte, ¿no? Como es Benadillo y Aguas Claras y Río de Oro, entonces por eso los niños, algunos estudian allá, pero, esta, digamos, gente muy pobre, que, que a veces, pues los colocan en esos colegios, porque los colegios les ayudan con útiles, escolares, inclusive hasta con los uniformes, cosa que aquí en Ocaña no hacen, aquí no tenemos que venga, anteriormente venía la policía, con los payasos, venía a ayudar a los niños aquí, a que ellos estuvieran contentos, a pasarla rico, también ustedes han venido aquí también a hacer, y la verdad, la universidad, pero entonces de ahí, ya tienen tiempo de que acá no vienen por acá, a darles una, una charla didáctica a los niños, a los jóvenes, que me preocupa tanto, Gabriel, ese consumo de, 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 de estupefacientes, eso es de verdad, preocupante, niños de 9, 10, 11 años, fumando vicio, pues eso, eso es bastante delicado, lo que está pasando acá, ya a los papás, se le están saliendo de las manos, y como el decir ya, que eso sí lo he criticado muchas veces, inclusive en la gobernación, una reunión que tuvimos, en la gobernación pasada, le dije al señor gobernador, una reunión que tuvimos, con toda la institucionalidad en Cúcuta, en el Hotel Casa Blanca, que yo no estaba de acuerdo, con el bienestar familiar, en unas cosas, en que el bienestar familiar, debía de estar pendiente, de los niños, que están, por ahí fumando vicio, que están en la calle eso, pero vienen y quitan, son los niños que tienen su hogar, a veces uno tiene un agua, porque tiene una sola aguapanelita, para darle a los niños, ah no, los niños están aguantando, entonces ya empiezan a quitarle, los hijos, a la mamá a sufrir, y eso no es así, también era de recoger, son niños que andan en las calles, aguantando hambre y trabajando, eso son los niños, que debían de ayudar ellos, por eso lo dije yo, y lo dije al gobernador, y pues se quedó en eso, y pues sí, me escucharon y todo, pero todo, como se dice, todo se va a hacer, eso es bastante preocupante. Yolanda, usted toca un tema importante, lo que es la charla, la prevención, que bueno sería, digamos cada 15 días, una reunión con los niños, con los jóvenes, de diferentes instituciones, psicólogos, para que puedan venir, y dictar esas charlas, como usted dice Yolanda, darles a conocer, lo perjudicial, que es tomar el camino, de los vicios, o el camino de la delincuencia. Eso, eso es lo que yo deseo, digo, aquí no les estamos pidiendo plata, no les estamos pidiendo nada, simplemente, yo he luchado mucho por eso, que venga un psicólogo, que venga personas actas, para tratar un niño, para hacerles una, 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 digamos una reunión, para que ellos también jueguen, enseñarles juegos, darles charlas, de lo que está pasando, porque aquí hay muchos niños, también que es muy grosero, con sus mamás, bastante, como el decir de ellos, porque así lo dicen Gabriel, lo dicen que, ah no, si usted me pega, o me dice algo, yo le echo bienestar familiar, o le echo a la policía, imagínese usted una cosa, es que prácticamente, el bienestar familiar, nos ha desautorizado, como padres, de verdad, lo digo, con nuestros hijos, porque ya los hijos, ya uno les va a regañar, ya es, gracias a Dios, con los niños, no está pagando, porque ya los crie, bendito sea mi Dios, pero entonces, tengo mis nietos ahí, tampoco menciona, porque yo sé cómo los educo, pero sí Gabriel, hace falta mucho, que la institucionalidad, se ocupe de los niños acá, en estos sectores, más que todo, no, porque ellos aquí no tienen, que por ahí nos ofrecieron, dicen que no iban a hacer un parque, biosaludable, pero se quedó en veremos, la administración pasada, se quedó en veremos, y no nos hicieron nada, porque la verdad, pues, yo creo que eso sí sería bueno, o que vengan a dar las charlas, a concientizar a los niños, inclusive a los padres, porque los padres, uno de padres, es el que, de ahí es donde radica el problema, porque uno tiene un problema con el esposo, y uno es delante de ellos, entonces ellos van cogiendo esa agresividad, y todas esas cosas, y están aprendiendo, lo que verdaderamente no sirve, aquí hay muchos padres de familia, que discuten delante de los niños, y así se van los niños, criando, con esa rabia, con esa rabia, de ver cómo le tratan a la mamá, y todo eso, aquí hay mucho problema intrafamiliar, de verdad. Bueno, en cuanto a parque, aquí en el sector, es decir, parque infantil, parque para toda la comunidad, no existe. No, no existe, y está el sitio, que lo tenemos en la parte alta de arriba, un sitio grande, donde debían hacer un parque, aunque es infantil para los niños, qué lindo sería eso, que estar allá, y que los niños se dispersen, los niños conozcan, porque miren, esta es la rutina, y ahorita que en esta pandemia, encerrados, ya los niños están estresados, de estar encerrados, que no tienen a dónde, un parque donde saliera, claro, que uno sale con tapabocas, los niños también los tienen, y todo, y que salen, pero de esta manera, sí, de verdad, no tenemos absolutamente nada, tenemos el espacio, más no tenemos, es que no nos están colaborando en nada, en nada, absolutamente nada, la institución, pero haga, haga alguna cosa usted, indebida por allá, digamos, como encuentro que están, de pronto, construyendo en una parte, por ejemplo, sectorial, ahí si llegan, le ponen los sellos y todo, pero de verdad, aquí en cuanto a la comunidad, en cuanto a los niños, aquí no están colaborando en nada, aquí no estamos pidiendo mercados, no estamos pidiendo, cosas materiales, no estamos pidiendo, que nos ayuden a nuestros niños, que eso es lo más importante, Gabriel, los niños de acá, de Colonia, de la provincia, niños que no saben qué hacer, se la pasan en las calles, jugando, porque qué hacen más también ellos, encerrados, todo, todo, se vuelve una rutina, y esto es tremendo, esto ha sido una prueba muy grande, para nosotros, como padres, como abuelos, de nuestros nietos, y de verdad, preocupante bastante, esta situación, porque no tenemos, un camino, o una, para que ellos, se diviertan, y tengan también, porque hay muchas didácticas, juegos didácticos, que se divierten, y también que enseñan, a construir, porque tenemos que construir, construir paz, construir amor, construir, esa, esa, esa convivencia, entre nosotros mismos. Yolanda, a esas mujeres, que son maltratadas, por el esposo, que se les puede decir, donde pueden dirigirse, para que, no vaya a terminar, en hechos más graves. Si, yo les he dicho a ellas, inclusive he hablado con ellas, personalmente, con algunas, no con todas, porque son varias, que las maltratan verbalmente, las tratan económicamente, también mal, el hecho que, como el hombre es el que trabaja, y él, pues le da cuando a él, le da la gana, entonces siempre humillan, de esa manera, y la mujer, usted sabe que nosotros, así estamos en la casa, siempre estamos haciendo oficio, nunca descansamos, cuando estamos en la noche, que vamos a descansar, y hacen eso, porque estamos pendientes, de los niños. De verdad, he hablado con ellas, con algunas, les he dicho, por favor, que denuncien, que denuncie, Gabriel, que no se queden calladas, porque es que hay algunas, que las tienen amenazadas, que si las van a asesinar, que si van a hablar, o les ponen denuncio, que las matan, ese es el decir de estos hombres, de algunos, no todos, de algunos, hacia ellas, que quieren asesinarlos, quieren, quieren, que si no, y las golpean, usted era Gabriel, vi una señora, vi una señora, bastante aquí, en la parte de abajo, que el señor la agarraba, a puntapié, le llegaba y le pegaba, la maltrataba, porque yo lo vi, por eso lo digo, lástima que no pude, porque íbamos a tener ese, a grabarlos, pero no pudimos, porque era tarde de la noche, y se vio oscura, pero eso no es así Gabriel, aquí verbalmente, físicamente, inclusive hasta le sacan cuchillo, a ella, y que tiene que hacer la mujer, que hace quietecita, que hace callada, entonces esto no debe ser, yo le digo a ellas, denuncien, denuncien, si ellas colocan el denuncio, ante la fiscalía, ante la personería, ante la defensoría del pueblo, que denuncien, que yo sé, que ellos le van a pedir, van a hacer algo, a favor de ellas, para que no les pase nada, pero si se quedan calladas, Dios no lo quiera, Gabriel, por Dios, porque ha sido uno callado, mire tantas cosas que han pasado, y no solamente aquí, eso a nivel nacional, también está sucediendo eso. Yolanda, de otra parte, veo las calles, en mal estado, lo que es la vía de acceso, se encuentra, en pésimo estado, Yolanda, que se puede hacer, frente al respecto, y si ustedes han tenido la oportunidad, de hablar en las oficinas, de administración municipal. Sí, Gabriel, le hemos hablado, pero entonces, ¿qué es el problema? Que aquí no hay junta de acción comunal, solamente nosotros estábamos registrados, como asociación, colonias de la provincia, porque en ese entonces, éramos invasores, ¿se acuerda? Que éramos invasores, entonces, cuando uno es invasor, y que empieza un barrio, no puede uno estar como junta, ahora sí, vamos a ver, cómo se va a organizar, la junta de acción comunal, para que, para así poder, pedir, porque si no tenemos junta de acción comunal, no hay nada, Gabriel, ninguna institucionalidad, va a venir a meter mano acá, si no hay, bueno, ahora cuando los políticos, cuando las, campañas políticas, han venido, nos han prometido, eso, no, nada, Gabriel, entonces ya uno se cansa, entonces ya aquí nos cansamos, de estar ya, yo creo que ya con los políticos, ya, creo que ya no más, porque mucha gente lo ha hecho, porque aquí nadie hace nada, tenemos ya 13 años, cumplimos ahorita, el 7 de julio, ya de haber fundado ese barrio, y la verdad, mire cómo estamos, y todo esto que tenemos, es a raíz de la misma gente, a veces salen, a arreglar la carretera, y así, pero salen unos, los otros no salen, y no colaboran, entonces, esto, esto de verdad, falta mano dura, en sentido de institucionalidad, ¿no?, de reglas, de normas, que aquí no las tenemos. Usted ha hablado con la Secretaría de Vías, de infraestructura, del municipio, Yolanda. Este, una vez, una vez, pero hace bastante, hace bastante, como cinco años, hablé con Invia, le pregunté, que la Junta de Acción Comunal, que la Junta de Acción Comunal, pero sabe que lo que más me duele, Gabriel, que cuando hay algo así, en cuanto a una vivienda, que están construyendo, ahí se aparece planeación, ahí se aparece todo eso, a poner sus sellos, sus cosas, pero la verdad, no se concientizan aquí, de decir, vamos a ayudarle a esa gente, mire lo que están, mire esas calles como están, vueltas, nada, aquí no tenemos, digamos, ni una alcantarita, estas aguas todas corren ahí, todas caen hacia abajo, inclusive la carretera de abajo, la que va para Convención, se tapa, se llena de pura arena y agua, porque no, no, aquí no hay un desagüe de aguas, por ningún lado. Yolanda, las familias de este sector, ¿de qué viven? ¿Cuál es el trabajo diario que tienen cada uno de ellos? Bueno, aquí, la mayoría de las mujeres trabajan recolectoras de ají, de tomate, de habichuelas, bueno, todo lo del campo, son recolectoras, ellas viven, trabajan para Aguas Claras, trabajan para Ábrego, para muchos sectores aquí alrededor, que les dan, les dan trabajito, la verdad, ellas viven de eso, los hombres, pues, algunos transporte informal, de motocicleta, motopirata, como les dicen, otros trabajan vendiendo aguacates, vendiendo verduras, otros, en el rebusque, en lo que puedan, otros se van para abajo a trabajar, en la agricultura, y así, así siempre hayan, y en ese tiempo que van a trabajar, pues quedan las mamás solas aquí, mirando a ver cómo, cómo, y por eso es que a ese muy, le agradezco de verdad a ustedes, a TV San Jorge, Gabriel, que de verdad, desde que empezamos con esto, ustedes nos han colaborado, nosotros siempre, yo lo he dicho aquí, que usted ha sido el padrino de nosotros, acá, TV San Jorge, porque nos ha colaborado mucho, mucho, en todo, en todo, porque fueron muchas familias que, se, tuvieron sus camas, sus colchones, sus mercados, su ropa, inclusive, Eterni, sin todo eso, que ustedes nos han colaborado, muchas viviendas, familias que han estado bastante, mal, económicamente, y, y, eso es preocupante, ahorita, pues, tengo una señora venezolana, una niña, que está con el esposo, el esposo trabaja, fue a correr inclusive hoy, y no le pagaron la platica, pero, entonces, él está trabajando, ella está embarazada, no ha ido al médico, ya tiene como cinco meses de embarazo, viven en el piso, en un colchón que le regalaron, ahí todo, y, entonces, estoy, pues, ayudando a ver que alguno, me colabore para esta señora, ella es venezolana, con el marido, pero son de bien, son trabajadores, y está embarazada, aunque sea una camita, un colchón que me la regalen a ella, ¿no, Gabrielito? Porque también hay que ayudar a la gente, también hay que pedir para ellos, sea de donde sea, porque son seres humanos igual que nosotros. Sí, señora, Yolanda, ¿cómo ha sido el tema con ellos, precisamente, con la población venezolana, migrante, que reside aquí en el sector? Bueno, aquí, gracias a Dios, tenemos bastantes familias venezolanas, y son muy trabajadoras, sí, eso sí, de verdad, las que están cerquita de mí, uno hace arepas, un señor aquí hace arepas con su esposa, venden las arepas aquí todos los días, hay otros que, en la agricultura, en la casona, trabajan, para el lado de la casona, otros para aguas claras, otros los llevan a recoger ají y tomate, las otras señoras que están, las mujeres que están aquí, que son recolectoras, entonces, los han invitado ellas a trabajar también, pues, gracias a Dios, aquí, digamos así, problemas con ellos, no, y son gente que han trabajado, no sé la parte de abajo, pues, dicen que por ahí, es que hay también, eso me está, me está, también, este, que hay muchas familias que son de aquí, están haciendo daño, ¿no? Pero no me consta, la verdad, no me consta, su gente dice, la misma gente acá, pero, en cuanto también, este, ellos, las familias que tienen, si han sido muy trabajadores, y por eso, yo se les pido a ustedes, porque yo sé que son gente de bien, y gente que vienen a trabajar, y no vienen a hacerle daño a nadie, pues, decirle a la institucionalidad, que por favor, que se acerquen acá, que esto no es lo que dicen acá, que esto está lleno de, de, de gente mala, gente, no, que vengan, aquí hay gente buena, que se den cuenta de las necesidades, que tenemos nosotros acá, acá no les va a pasar nada, pueden venir en el día, como que la institucionalidad, pueden venir a quedarse cuenta, de lo que está pasando, que se concienticen, por favor, que se pongan la mano en el corazón, que, o si no pueden venir ellos, los que mandan la AENA, en las secretarías, entonces, que manden a un delegado, para que ellos se den cuenta, de la situación acá, que nos colaboren, aquí nos falta, nos falta mucho, primero que todo, lo más importante, lo más esencial, la convivencia, la convivencia, y también, que nosotros pagamos, los servicios públicos, aquí también pagamos, el impuesto, alguna, la mayoría, pagamos el impuesto acá, aquí nosotros, nosotros también necesitamos, de la institución, nosotros aquí, como si fuéramos, de otro sector, como si no fuéramos, de Ocaña, de verdad, nos tienen muy descuidados, pedirles a ellos, por favor, que nos colaboren, que vengan, nos ayuden a formar, a organizar, esa junta de acción comunal, y mire, el alumbrado público, nos está perjudicando mucho, o sea, necesita una bombilla, tampoco hemos podido, no pudimos, con la doctora Miriam, que, mejor dicho, es que ni nos atendió. Yolanda, en cuanto a agua potable, bueno, muy bien, muy bien, gracias a Dios, eso sí, para qué, no es porque, pero aquí, con el agua, gracias a Dios, bien, nos llega el agua y todo, pues sí, algunos les llegaron los recibos caros, a otros, sí, eso, pero bueno, gracias a Dios, ya, ellos han ido a arreglar, eso allá, y les han, les han rebajado allá, en la empresa, sí, gracias, de agua, sí, estamos bien, gracias al señor, y la gente también, ya está cuidando su aguita, me imagino, y ahora que tenemos el medidor, pues tenemos que cuidarla, porque no era como antes, cuando teníamos las mangueras, que eso, botábamos agua, eso era un, como un lago, como se dice, y no, sí, gracias a Dios, en cuanto a agua, muy bien. Bueno, Yolanda, muchas gracias por atendernos, y ya hemos dado a conocer la problemática, las fortalezas, y la falencia también, de este sector de colonia, la provincia, muchas gracias, Yolanda, y Tevezacorque, siempre haciendo presencia, en todos los sectores, y este es uno, uno de ellos, donde como usted lo dice, siempre, desde la creación del sector, hemos estado presentes. Sí, de verdad agradecerles mucho, agradecerles mucho, Gabriel, porque yo sé, los estimo, los quiero mucho, que pedirle a Dios, que Dios me los bendiga, me los ayude a todo este equipo de trabajo, de Tevezacorque, porque siempre han estado con nosotros, nunca nos han abandonado, y es mucha la ayuda que nos ha dado, gracias a Dios, y a la comunidad de Ocaña también, porque hay que agradecerle mucho también, a ellos que nos han colaborado acá. Bueno, muy bien, Yolanda Páez, quien es lideresa del sector de colonia, de la provincia, aquí, en este espacio, nuestra comunidad, del canal comunitario TV San Jorge, de Azucar San Jorge, contáctenos, a través del 301-63-85-938, estaremos también haciendo presencia, en sus sectores, esto es, nuestra comunidad. Yolanda Páez, 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 yolanda Páez,